Hola a todo el mundo y bienvenidos al día final de Let's Play de Pikmin 1. Comenzamos la prueba final nuevamente. Ahora con el camino listo es llegar y luchar contra el emperador. Esta vez solo necesitaremos Pikmins amarillos, que van a ser nuestros bombarderos. Pikmin rojos van a ser nuestros guerreros. Hoy es un buen día para morir. Es solo avanzar. Por favor. ¿En serio? Es en serio. Muy arriesgado tomar esas rocas bombas. Mejor tomamos las que están directamente aquí. Ahora. Solo un bombardero. ¿Él no era la víctima? Sí, eso es lo malo. Se recuperó. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Jugamos al cobarde y tiramos las bombas de aquí. ¿Y la bomba? Perfecto. ¡Corran! Fue casi un cuarto de vida. Mira, la bomba. Cometelo. Cometelo. Muy bien. ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! Ataquen a su cabezota. ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! Corran. Se los van a comer, se los van a comer, se los van a comer. Toma, ¿te gustan las bombas? Ni te la comiste Toma, una bomba ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! Corran, corran Corran, no se queden ¿Otra bomba? No, que no se la tire Bombardero ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! Ya ha perdido la mitad de la vida Corran Toma, una bomba ¡Mira la bomba! Tiene una bomba ¡Pobre! Toma, un pigmin ¡Cómetelo! ¡Mira, una bomba! ¡No, no se la tires! Toma ¡Está ahí, mira! ¡Cómetelo! ¡Sí, cómetelo! ¿Y tú por qué le tiraste la bomba? ¡Ya tú come! ¡Ya tú come! Le cayó en la boca Y no explotó Me está complicando las cosas Toma, una bomba ¡Cómetelo! Muy bien ¡Ataquen! Un par de ataques Kamikazas en más El problema es que no No se quiere comer las bombas ¡Mira, una bomba! ¡Mira, una bomba! Se nos acabaron las bombas Y ya está Que se muere Estamos a punto De terminar el juego Y él no quiere comer bombas ¡Hasta ahí! ¡Míralo! Perfecto ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Corran! Los mató a todos Pero los sobrevivientes los van a vengar ¿Verdad? 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 Por fin he encontrado la última pieza, la caja fuerte Y está tan llena como siempre Muérete, infeliz No, no, no Bueno, a ellos puede que les interese Pero a mí no me interesan tus píldoras 40 pigments Voy a sacar 100 pigments Solo para que el proceso sea más rápido No quiero estar otro día Aquí esperando A que se lleven esa pieza Muy bien Muy bien No, lleven la caja fuerte Noventa y cinco pigments Pueden llevarlo Cinco pigments Lleven eso Muy bien Con cuidado Avancen Ya llegaron 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 Aquí por favor Muy bien Muy bien Excelente Treinta piezas Por fin he recuperado todas las piezas de mi nave Ahora puedo regresar a Jocotate La nave Dolphin en todo su esplendor Y un Olimar muy feliz Al caer la noche Llega la hora de despedirse de los pigments Adiós pigments Adiós pigments Olimar triste Regresa a su nave Para volver con su familia Los pigments Presencian el despegue de Olimar Desde su planeta Y ellos aprendieron a ser autos suficientes para defenderse solos por la noche Volviéndose la especie dominante y matando a todos Olimar regresa a casa Seguido por muchas cebollas de colores Verdes Celestes Negras Olimar regresa a su casa Sin saber lo que les puede estar esperando En el futuro Ahora es el momento dejando atrás Un recuerdo de supervivencia Como él junto a unas pequeñas criaturas Mientras zanahoria, rábano, animal, planta Lo ayudaron a recuperar sus piezas Antes de que él muriera Análisis final 30 piezas en 23 días Sobrevivieron 148 pigments Y murieron 685 pigments Todas las piezas de la nave Las últimas 5 piezas son las piezas no necesarias para poder terminar el juego Todas las otras son las piezas necesarias Guardamos la partida Que ha sido finalizada Y vienen los créditos Que salen en el esférico azul Fue un agrado poder volver a jugar Pikmin 1 Aún así me queda pendiente Pikmin 2 Y Pikmin 3 Se pueden ver secuencias De la caída de Olimar En el esférico azul Acompañados de una grata melodía Pero aquí finaliza El origen de todo La primera gran aventura del capitán Olimar Y los pequeños pigments Fue una gran aventura Difícil en ese momento Hubieron muchas pérdidas Muchos pequeños murieron Y los recordaremos en estos créditos Pikmin rojo Pikmin azul Pikmin amarillo El Pikmin que cargó la bomba El Pikmin que se comieron El que se murió ahogado al final Los que no alcanzaron a llegar Y el resto Los agradecimientos especiales Y los derechos de Nintendo Y con esto es el fin La secuencia de enemigos Armored Cannon Beetle Beddy Longleg Odio esa araña Red Bull Esos pequeñitos que se roban las cosas Ay no Los odio Los tarragotes Bronin Snugger Los odio Con toda mi alma Candy Pop La planta que te tira Pigments del color Estos son los Bulbos Negros Dwarf Bulber Con sus ojos rojos Que dicen Te voy a matar Dwarf Bulber Bulbo enano Se parece a los Bulber Pero no son de la misma especie El emperador Bulblats Los berracos dragones Fairy Blowhole Las malditas moscas Swapping Snitch A este nunca nos enfrentamos Porque yo llegué un día que no estaba Golits Golits junto a Mamunta Que no aparece ahora No nos enfrentamos Ya que yo fui el día que ellos no estaban Estos son los Honeyweeds Los espíritus del Nectar Y Rinsen Flint Beetle Y la canción de los Pygmies Aquí está Mamunta Mamunta No los mata Solo los planta Las almejas Perly Clam Flam Perly Clam Flam Pelipoxi Las flores con píldoras Y el hongo Pustal Jugué en español y me tiran la cosa en inglés Verrago Volador Puffy Blowhole En vez de tirar el fuego Flotan con Hidrogen Chairs Group Los machos son los morados Las hembras son los blancos Esta es la variación con alas Chairs Whiff Los machos vuelan La hembra no Ay nuestro pequeño amigo Smoky Proj Smoky Proj Una mal formada larva de mamuta Spoty Bulber Una subespecie de los Bulbos Totalmente territorial y los odio Y el clásico Bulbomateado Spoty Bulbo Cazadores nocturnos que se comen los pígnos Esta es la variación acuática de los Bulbos Watery Doomfler Los pequeños renacuajos Wogs Polk Son los renacuajos de los amarillos Wallywog es una decoloración por las cuevas de las renas amarillas Esta es la que le llega el sol Jelly Wallywog El fin Feliz Una de las tres finales, este es el perfecto Y aquí concluye Pikmin 1 Esperamos a que nos tire la pantalla inicial Y aquí finalizamos el Let's Play de Pikmin 1 Gracias a todos por verlo Y sigan viendo los otros Let's Play de Pikmin 2 y Pikmin 3